Día se resiste a abandonar la media de 200 sesiones y se mueve en una banda lateral con dos niveles de precios muy definidos cuya ruptura o abandono nos mostrarán su tendencia futuro. Así estaremos muy pendientes de la pérdida de los mínimos anuales marcados en febrero en los 5,86 euros ya que su pérdida complicaría fuertemente sus perspectivas técnicas confirmando el final de la tendencia alcista de medio y largo plazo. Tan sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 6,39 euros y esto nos haría pensar incluso en una vuelta a los máximos de 2013 que presenta en las inmediaciones de los 7 euros.